También es importante empezar con las nociones básicas con la ayuda de un profesional. Eso es, siempre es importante porque hay que empezar a aprender, a sentir y eso es mejor que te lo guíen. Pero luego ya es muy cómodo, de hecho casi imprescindible diría yo, el hacerlo en casa.